¿Qué tal amigos de Noctambulos? Pues ya estamos de vuelta, la verdad es que no hicimos nada más uno, dos, dijimos por qué no un tercero, ¿no? Porque aunque dicen que no hay quinto mano, pues el tercero es muy bueno. No, ya encontré, ya encontré. Y luego Reggie diciendo sus cosas personales, pues dijimos ya no quisimos balconearlo mal, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que nos acompaña la bella Kika Gomar y te estás divirtiendo en esta dinámica. Bastante, yo creo que si preparamos un trago más, ya no me voy a acordar de qué tanto me divierto. De qué tanto me divierto. Ya, de darle cuenta, ya fluye, ¿no? La fiesta, ¿no? Ya se aflojó el cuerpo, ya... Ajá, ya todo, ya en su lugar, ¿no? Como dices, ¿no? Sí, sí. Para la fiesta, ¿no? Para la fiesta. Para la fiesta. Ok, ¿este trago cómo se llama, Reggie? La tigresa. La tigresa. Guau, ¿eh? Entonces, este, se ve que es rudo, ¿no? Pero algo que no pueda dominar nuestra bella celebridad, ¿no, Kika, que también es de carácter fuerte, ¿no? Usamos con un vaso de licuadora. ¿Licuadora? Muy bien, que bien. Qué bonito de lo morela, ¿sí, Kika? Sí, a ver, vuélvele a darle un paneíto, ¿sí? Ajá, exacto. ¿Ya? Vamos a poner una rebanada de mango. Rebanada de mango. ¿Me encanta el mango? ¿En serio? Rebanada de fresa. ¿Esta es tu fruta favorita, el mango, Kika? Sí, y bueno, el mango y la fresa son mis frutas favoritas. Rebanadas. Eh, me pegué, me pegué al gordo. A ver, mira, eh. Me quiere conquistar, me quiere conquistar. Ay, morre, hijo, que está intuyendo ahí el video, ¿no? Le vamos a poner un poquito de hielo, igual que para el primer trago. Ajá. Ajá. Ok. Muéstralo, Kika, por favor, para que vean. Ándale, exacto. Ahí está, muy bien. Licor de naranja. Gracias, mira, licor. Eso es generoso, Kika, muy bien para ti. ¿No? Este no tiene dos hícaros mucho, pero este es licor de mandarina. Licor de mandarina, muy rico, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien. A ver. Ahí está, muy bien. Qué rico el licor de mandarina. Vamos a poner mezcal. Mezcal. Todavía mezcal. Todavía mezcal. Es que, ¿sabes qué? El mezcal es como la parte importante, ¿no? Del trago, ¿no? Como que le da la esencia. La serrín, exactamente. El mezcal es como... Dios. Es como dices, para el cuerpo, ¿no? Para aflojar todo, ¿no? Para sacar el estrés. Exacto. Ahora que nos conocemos, digamos, salud, hasta que ya no nos conozcamos. Muy bien, mira. Oye, este también se ve muy fresco para la temporada, ¿eh, mi Rayy? Un chorrito de carácter. ¿Te está gustando la tigreza? ¿Exacto? No, no. Wow, mira. Buena técnica, Kika, ¿eh? Buena técnica, ¿eh? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Muy bien. Del mejor, además. Sí, sí, claro. Exactamente, del mejor. Lo ponemos a licuar. ¿A licuar? ¿No? Ahí van a escuchar un poquito la licuadora, amigos, ¿no? Buen trago, ¿no, Kika? Sí, se ve muy bien, huele muy bien y tiene mis frutas favoritas. Favoritas. A ver qué tal. Está agarrando buen color, amigos, de Noctambulos. La verdad es que escogimos tres buenos cocteles porque a Kika le gusta la fruta natural, ¿no? Se cuida mucho y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no, no? Hacer buenos tragos, así. Sí, distintos. Ok. Muy bien. Venga. Me encanta Kika que lo hace muy, muy detenido, muy artesanal, exacto, bien dedicada. ¿Qué te parece si lo ponemos de este lado, exacto? De este lado. Incluso vamos a mostrarlo, amigos de Noctambulos. Aquí, mire, aquí está el colorcito, el chile piquín, Kika, la estrella de carambolo. ¿El carambolo te gusta o no? No lo he probado, la verdad es que le tengo miedo, no sé por qué, sí. Sí, sí, pero bueno, ahorita está sudito. Está sudito. ¿Qué te parece si le dices salud a los amigos de Noctambulos? Salud. No. La tigresa, ¿no? A ver qué tal, si no saca su poder, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Rico? Sí, muy sabroso y aunque tiene bastante alcohol, no sabe a alcohol. No sabe a alcohol, está suave. Traigan a sus novias y denle uno de estos. Exactamente, y no se les va a apoyar, mientras no se les ponga tigresa y les saquen las uñas. No, no creo, está muy sabrosito, muy fresco sobre todo. ¿Sí? ¿Te gustó? Muchísimo. Sí, muy sabroso. Ok, perfecto, hay unos gritones ahí que nos están echando porras, pero bueno, ¿no? Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Oye, este, ¿cómo viste esta dinámica? ¿Te gustó? Antes ya para despedir la cápsula. Sí, sí, me gustó, aprendí recetas de coctelería, bastante prácticas, creo que puedo hacerlas en mi casa. Sí, ¿verdad? Para cualquier reunión, exactamente, a todos nuestros amigos también. Ah, o para mí sola, ¿por qué reunirnos? Sí, ¿no? Bueno, yo digo, para tus amigas, amigos, pues también, pues como no, ¿no? Ser buen anfitrión, ¿no? Algo, ¿no? Para agarrar la fiesta, ¿no? Sí, sí, claro, buen anfitrión, sí, además ya empieza la temporada de americano, creo que eso. Wow, ¿a quién le vas? A los Chargers. A los Chargers de San Diego. Oye, por cierto, a veces sí luego hacemos una dinámica con Kika. No, 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 yo no confío. Yo soy Freddy de Arrada y yo soy acerero, pero bueno, no importa, la verdad es buen equipo, ¿no? Es de la americana y hay que apoyar, ¿no? Así es, así. Muy bien. Kika, pues agradecerte, ¿no? Y pues mándale un saludo y a la gente de Noctámbulos para que vea estos cocteles, ¿no? Noctámbulos, no se pierdan los cocteles, estuvieron deliciosos, me la pasé increíble, muy divertido y de nuevo, muy sabrosos. Muy sabrosos. Al buen rey del reo también le agradecemos. Saludos muchachos, nos estamos viendo seguramente muy pronto. Muy pronto, con más cocteles. Con más cocteles, hay que desarrollar más, ya se me están acabando. Exactamente, el amigo de la casa, ¿no? Y que ya no llegue crudo, ¿no? Hay que se eche una tigresa, ¿verdad? Yo soy Miguel Ángel Yagüey y nos vemos en la próxima entrega de Coctel. Gracias, espérame. Bye, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!